y cambuches han invadido parte del centro histórico de la ciudad. Los residentes de los edificios de patrimonio histórico, como la Academia Colombiana de la Lengua, junto con los comerciantes, denuncian que la zona se convirtió en territorio de nómadas. Los habitantes de calle van y vuelven. Ha sido afectado tanto por el vandalismo que se ha ido presentando sobre su fachada, como por la ocupación del espacio público en sus alrededores por parte de habitantes de calle, que han convertido en dormitorio su área perimetral. La utilizan como baño, lo cual implica olores, implica deterioro de la construcción, implica inseguridad, especialmente en horas de la noche. La falta de iluminación combinada con la presencia de habitantes de calle y consumidores de estupefacientes ha convertido el parque de los periodistas en un foco de inseguridad, afectando a los comerciantes y residentes de la zona. Esta es una de las zonas, de hecho, más peligrosas hoy de la localidad de Santa Fe. Los estudiantes de las distintas universidades todo el tiempo denuncian que han sido objeto de hurtos. Incluso hace un mes, mes y medio, tuvimos un homicidio en la 19 con tercera, justamente por este tema de expendio de estupefacientes. Las imágenes hablan por sí solas. A cualquier hora del día, consumidores de sustancias psicoactivas se tomaron el espacio público, perjudicando las ventas de los comerciantes. Según ellos, la gente no volvió por temor al hurto. Las personas que vienen a consumir, después de que ya están bajo la droga, ellos roban y todo, la gente le da mucho miedo venir a comprar. Y como puede ver, esto está muy solo y se nos cayó mucho la feria por el consumo. A doña Mary Villalba le rompieron incluso su stand en medio de una riña. Hay muchas personas, habitantes de calle, barristas, están también los punqueros, y ellos se ponen a pelearse ahí y entonces ahí están las consecuencias, dañaron el vidrio del módulo. ¿Le dañaron a usted el vidrio y nadie responde? Nadie responde, ahora no sé cómo será ahí. Nos comunicamos con la alcaldía local de Santa Fe y con el Dadeb sobre la situación, quienes nos confirmaron que hacen recorridos constantes por la zona para controlar la inseguridad del lugar.